La puesta en escena a nosotras es desarrollada por cuatro mujeres y trata temas de autonomía, sororidad, amistad política y la felicidad entre las mujeres. Ante la asistencia de féminas de todas las condiciones sociales, culturales y de edad, congregadas en Palacio Municipal, el presidente de Zapopan, Juan José Franché Sade, señaló que en México, siete de cada diez mujeres han sufrido violencia. Ser mujer significa luchar el doble o el triple para alcanzar sus sueños y eso no es justo. La verdad es que las mujeres no piden más, no piden más que los hombres, no piden ventajas. Las mujeres piden piso parejo, piden igualdad, piden igualdad de oportunidades para desarrollarse personal, familiar y profesionalmente. Igual que algunas otras dependencias como el ITEI, el gobierno de Zapopan validó el Paro Nacional de Mujeres Un Día Sin Ellas el 9 de marzo, donde quienes están interesadas en no presentarse a trabajar no lo hacen. En este sentido, el alcalde comentó que apoya la libertad para participar en el paro de todas las mujeres que laboran en Zapopan. La que quiera ir, nosotros apoyaríamos, no tendríamos ningún problema con el ayuntamiento. Estarían libres de hacerlo. El 75% del gabinete del ayuntamiento de Zapopan son mujeres, aseguró Fran Yesade e hizo un llamado a los hombres para hacer un Zapopan seguro para ellas. Queremos un Zapopan en donde todos los días sean 8 de marzo. Concluyo. Con imágenes de Sergio López Olague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.